Salmos, capítulo 28. Señor, tú eres mi roca. Señor, tú eres mi roca. A ti te pido ayuda. No te me hagas del sordo. Es que, si callas, yo seré como el resto de los que han muerto y han bajado al sepulcro. Elevo mis manos hacia tu templo santo. Escúchame cuando te llamo. Ten compasión de mí. No me castigues como a pecador, como a quien hace maldad, como a quien habla de paz con sus semejantes mientras planea hacerles mal. A ellos dales el castigo que se merecen. Castígalos devolviéndoles el mal que planean hacer a otros. Hazles lo que le han hecho a otros. Dales el castigo que se merecen. El Señor los destruirá y no les dará otra oportunidad, porque ellos ni siquiera tratan de entender todas sus obras maravillosas. Bendito sea el Señor, porque ha respondido a mis súplicas. El Señor me da fortaleza y es mi escudo. Mi corazón está dichoso porque Él me ayudó, y ahora lo alabo con mis canciones. El Señor le da fortaleza a su pueblo y protege a su rey elegido. Salva a tu pueblo, bendice a los tuyos, guíalos y cuídalos para siempre.